Mi nombre es Luz Marina Belandia Pimiento, soy la nueva comisaria de familia del municipio de San José de Pare. Me presenté con un curso a través de la plataforma de la Comisión Nacional del Servicio Civil y pues obviamente estuve dentro de la lista de elegibles y estoy acá en posesión a la comisaría de familia pues como todo el mundo ya lo saben nos dedicamos a la protección de los derechos de niños y niñas adolescentes, adulto mayor y pues todo lo que requiera esta rama del derecho que es familia. Entonces pues acá la idea es llegar a toda la comunidad, a todas las veredas a través de campañas, a través de acciones preventivas que es lo que hace que nuestro, para que nuestro municipio sea un generador de paz. A la comunidad que tenga confianza en nosotros que vinimos a trabajar en pro de la comunidad y a favor de la misma que en nosotros encontrará pues para escucharlos, para ayudarlos en lo que esté en nuestra medida y pues la idea es proteger a todas las personas de nuestro territorio.